Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vengo a recomendar un editor de video en línea que la verdad me sorprendió mucho, el cual se llama CapWing. Pero antes de que pasemos a que se los muestre, quiero decirles que por favor se suscriban al canal, compartan, den like y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y ahora sí, bueno, vamos a comenzar. Es un editor que la verdad nos va a sacar de un apuro en algunas situaciones. Tiene una versión gratuita que es la que vamos a estar utilizando el día de hoy y tiene una versión de paga. La versión gratuita nos permite exportar algunos videos sin marcas de agua. Aquí en precios tenemos las opciones. En imágenes no nos dan marcas de agua y en videos de 5 minutos también. Los podemos exportar sin marcas de agua en una resolución de 720p. Es más que suficiente para algunas situaciones. Nos permite subir videos de hasta 250 megas. Y así que queremos videos más grandes, pues tenemos que ahora sí que pasarnos al Pranplo. Pro, nos permite exportar videos de hasta 30 minutos de duración. Podemos publicar al mes hasta 3 horas, más que suficiente para, como les comento, algunas situaciones. Y todos los videos que editemos los podemos tener ahí guardaditos durante 2 días. Así que durante 2 días podemos seguir editando y sin problema. Y esta opción no la entendí muy bien, pero bueno, el editor tiene una opción para poner subtítulos. Entonces me imagino que podemos subtitular videos de 10 minutos. Y tenemos acceso a todas las herramientas. Como les comento, esta herramienta no va a sustituir a un editor de video instalado directamente en nuestro equipo. Pero para alguna situación, que estemos en algún lugar y entremos a algún equipo que no tenga editor de video. Pues esta opción nos va a venir muy bien. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, sería registrarnos o darnos de alta en la plataforma. Podemos hacerlo con una cuenta de Google o con una cuenta de Facebook. O directamente registrarnos con nuestro correo. Bueno, en mi caso yo ya lo hice con mi cuenta de Facebook. Y nos va a mandar a este lugar que se llama My Workspace. Aquí vamos a tener todos los videos que vayamos editando. Todas las imágenes que vayamos editando. Aquí se van a ir guardando. Entonces lo primero que hacemos una vez que estemos aquí es irnos a Nuevo Contenido. Y nos va a mandar directamente al editor. Aquí, obviamente, tendríamos que subir algún video, alguna imagen. Y aquí voy a hacer una pequeña edición, nada más para mostrarles cómo funciona el editor. Aquí voy a agregar también una imagen que voy a utilizar. Y básicamente, una vez que agregamos un video, nos manda a la línea de tiempo. Podemos agregar textos. Podemos agregar más videos de los que nos proporciona la plataforma. Podemos igual agregar imágenes, elementos, ya sea emojis, ya sea algunas pequeñas capas de figuras. Podemos agregar audio, ya sea que lo agreguemos desde nuestro equipo o desde la plataforma. También podemos agregar audio. Podemos grabar nuestro micrófono. Aquí, en las escenas, podemos ver todos los elementos que están en la línea del tiempo. Y manipularlos, ya sea para que se vayan a la parte superior o inferior. Y eliminarlos. Aquí, en los plugins, podemos conectarnos a las diferentes páginas que nos proporcionan imágenes libres de uso. Como OnSplash, podemos importar GIFs, podemos, otra página de imágenes como Pexels, Pixabay, de Google Fotos. Podemos agregar imágenes que tengamos en Google Fotos sin problema. Podemos grabar la pantalla de nuestro equipo, podemos grabar nuestra cámara, podemos grabar el audio del micrófono. O podemos grabar las tres cosas al mismo tiempo. Y también tiene algunos templates, por si queremos utilizar alguna plantilla. Muy sencillas, pero bueno, nos pueden sacar de algún problemita. Y bueno, básicamente, estos son todos los elementos. Son los elementos básicos de algún editor. Podemos partir nuestro video en diferentes zonas. Podemos irlo dividiendo, podemos ir desplazándonos por tiempo. Podemos aumentar o disminuir la línea de tiempo. ¿Qué más? Podemos hacer zoom, podemos hacer ajustes del volumen en nuestros videos. Podemos ajustarle las orillas que sean redondeadas. Podemos cortarlo, podemos animarlo, ponerle efectos, la duración, cuánto queremos, en dónde queremos que inicie, en dónde queremos que termine. La verdad es que son las herramientas básicas de cualquier editor. Y lo que me gustó, sobre todo, de este editor es que es muy rápido. No es pesado para el equipo, es muy ligerito. Entonces, depende de los videos que agreguen, todo eso. Bueno, no es sentido que la verdad el equipo se vuelva lento. O bueno, que le cueste al navegador moverlo. Aquí podemos cambiar los diferentes tipos de resolución. Podemos ponerle una resolución custom. En caso de que quisiéramos exportar en Full HD, pues ya nos tenemos que pasar al plan de paga. Pero como les comento, el plan básico para algunas situaciones nos va a venir de perlas. Entonces, ya aquí voy a hacer una pequeña edición. Como pueden ver, nos podemos recorrer por toda la línea, por todo el tiempo de nuestro video. Y no se alenta para nada. Entonces, ya aquí voy a hacer unos pequeños cortes. Voy a agregar un texto y voy a agregar una imagen. Nada más para que vean cómo queda. Y lo vamos a exportar muy rápido. Entonces, ya aquí voy a hacer una pequeña edición a un video de One Piece. Donde pelea Zoro contra un enemigo que se llama Kamazo. Bueno, ahí tenía un nombre falso, ¿no? Pero bueno. Vamos a editarlo, vamos a cortarlo. Nada más vamos a dejar el ataque de nuestro vicecapitán. Entonces, aquí nos desplazamos por la línea de tiempo. Algunas herramientas nos podemos ir desplazando segundo a segundo. Nos podemos ir desplazando aquí mediante arrastrar. La verdad es que algunas herramientas como desplazarnos segundo a segundo le falla tantito. Como que no alcanza a mostrar la imagen bien. Pero bueno. Como les comento, este solo va a ser para situaciones especiales. Entonces, aquí nos desplazamos aquí. Yo creo que por aquí ya lo voy a cortar. Vamos a hacer un split. Lo vamos a suprimir. Lo recorremos al inicio y aquí aumentamos la línea de tiempo para poder ver más mejor los cuadros. Entonces, aquí nada más voy a hacer el corte al ataque sin que aparezca el enemigo. Me gusta cómo queda esta escena. La verdad. Aquí el Santorin. Y aquí yo no quiero que aparezca. Entonces, por aquí tenía una herramienta donde nos podemos ir desplazando. Ah, no, ya me acordé. Nos podemos ir desplazando con las flechas de nuestro teclado hacia adelante o hacia atrás. Podemos ir desplazándonos cuadro por cuadro. Pero como les comento, de repente ahí no reconoce bien los cuadros. Entonces, más o menos es irle midiendo. Aquí hacemos el corte. Nos seguimos desplazando. Y aquí nos vamos a desplazar con las flechas hasta que desaparezca el enemigo. Lo cortamos, borramos, montamos el video y nos seguimos desplazando. Como pueden ver, no se alenta para nada. La edición y la reproducción la verdad es que son bastante buenas. De hecho, yo uso Filmora para editar los videos. Y depende, hay algunos videos que están bastante pesaditos y de repente sí le cuesta a mi equipo. Y aquí con esta página, pues por lo menos en una edición sencilla no he tenido ningún problemita. Así que nos seguimos desplazando. Y vamos a borrar este video. Lo juntamos. Podemos ir reproduciendo para ir viendo qué tal se escucha y qué tal va quedando la edición. Entonces, como pueden ver, no se alenta para nada. La reproducción va perfecta. Y aquí le seguimos adelantando un poquito. Y vamos aquí antes de que aparezca Camazo o Killer para los conocedores. Y aquí le vamos a recortar. Y aquí casi al choque lo vamos a dejar. Ok. Lo cortamos y podemos borrar esto. Contamos el video y le seguimos aquí reproduciendo. Y básicamente hasta aquí vamos a dejarla el corte. Hasta antes de que aparezca aquí. Ok. Lo cortamos. Eliminamos el resto del video. Ya tenemos nuestra edición completa. Ahora lo que voy a hacer es ponerle una pequeñita marca de agua a mi video. Vamos a hacer un zoom pequeñito. De hecho, lo podemos hacer más pequeño. Vamos a manipular con el ratón. Y con la tecla Shift podemos irlo haciendo pequeño y sin perder la relación de aspecto. Entonces le voy a dejar aquí mi marca de agua. Le voy a poner aquí. A ver dónde estaba. En ajustar. Lo voy a poner. La opacidad al 50%. Al 30%. Para que no se vea tanto. Y vamos a ajustar el brillo, el contraste, la saturación de nuestras imágenes. Y le ponemos en hecho. Yo tengo mi marca de agua. Podemos poner un texto. Podemos poner la marca de agua en nuestro canal. Ahora me voy a agregar un texto. Este no me gustó. Algún otro que tenemos por aquí. Este muy feo. Es cuestión de que ustedes vayan agregando los que les guste. Bueno, un texto muy sencillo. Nada más le vamos a cambiar el color. Aquí podemos cambiarle una diferente gama de colores. Un verde. Y le vamos a poner un resaltado. En negro. Para que se vea un poquito. Entonces aquí le ponemos. Vamos a poner Zoro. Dice Capitan. Aunque a muchos les arda. Ya Oda. Ya lo confirmó casi en el color spray que mostraron en el último manga. Entonces aquí vamos a ponerle una animación. No sé que aparezca así. Aquí podemos ir viendo un fade. Y que dure. Vamos a ponerle pausa. Que dure. Aquí dura 3 segundos. Yo le voy a poner que dure 5 segundos. Mi marca de agua. Pues que dure toda la duración del video. Y también le vamos a poner una pequeña animación. Animación. Fade. Yo creo que igual un fade. Y básicamente aquí tenemos nuestra animación. Podemos hacer muchas más cosas. Pero como les comento. Para hacer animaciones ahí sencillas. Pues nos viene ad hoc. Podemos hacer memes. Podemos hacer subtítulos. Por ejemplo. Aquí yo me voy a la herramienta de subtítulos. Y aquí ya puedo ir agregando los subtítulos. Conforme se vaya reproduciendo mi video. Aquí ya le puedo ir escribiendo. Lo que yo quiera. Y ya los vamos a ir agregando. Aquí conforme vaya agregando. Voy a ir agregando subtítulos. Y yo le puedo poner la duración. Aquí como la vaya yo necesitando. Entonces ya ahorita aquí no necesita ningún subtítulo. Vamos a ir a estudio. Y bueno. Ya una vez que tengamos lista nuestra animación. Nos vamos a ir aquí a la parte de exportar. Lo podemos exportar como MP4. Como GIF, como imagen o solo el audio. Entonces decir que la calidad también de la exportación es decente. No es la mejor. Pero ahorita la van a ir viendo. Aquí una vez que le damos a exportar. Tenemos que haga el proceso ahí que lo vaya preparando. Y una vez que termine de prepararlo. Nos va a dar la opción de descargarlo. Así que queremos seguir editarlo. Vamos aquí al botón de editar. Y también podemos mandarlo o compartirlo a nuestras redes sociales. Tanto Twitter, Facebook o TikTok. O copiar un enlace para compartirlo en algún otro lado. Entonces aquí ya terminó. Ya nos muestra una pequeña preview. Y simplemente le damos aquí a descargar. Es que le damos a descargar. Le damos a guardar como. Y yo lo voy a guardar aquí en el escritorio. Y listo. Básicamente ya tenemos nuestro video. Aquí ya tengo un escritorio. Y lo podemos reproducir. Como pueden ver la calidad. Tanto del video como del audio. Son decentes. Creo que no estoy grabando el audio. Pero bueno. Son bastante decentes. Es una calidad baja. Pero como les comento. Para algún apuro. Es bastante. Pues bastante bueno. Y como les comento. El editor es rápido. Es ligero. No le pesa. A nuestro equipo. Aquí me voy a ir a editar. No me da cuenta. Y si nos salimos. Por alguna razón. Vamos a nuestros Workspace. Aquí ya se agregó. Zoro BC Camasso. Entonces aquí. Conforme vamos a editando. Aquí se van a ir agregando. Y durante dos días. Los tenemos sin problema. Simplemente le damos clic. Y nos regresa. Ya sea a descargarlo. O nos podemos ir a seguirlo editando. Y bueno. Espero que les guste esta opción. Déjenme en los comentarios. Qué tal les parece. Como les comento. No va a sustituir a un editor. De video. Hecho y derecho. Y sobre todo. Menos el plan gratuito. Pero para hacer alguna. Pequeña edición. Ya sea. A veces necesitamos algún video. Para algún meme. En alguna red social. Algún video. Rapidito. Para compartir en. Twitter. Alguna situación. Para algún. No sé. Para algún pequeño. Trabajo de urgencia. Que ahí nos. Nos faltó. Editar algún. Pequeño video. De rápido. Esta herramienta. Nos viene. Genial. Les digo. Es súper ligera. Súper rápida. Y tiene todas las herramientas básicas. De cualquier editor. Entonces. Bueno. Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscríbanse. Den like. Compartan. Activen la campanita. Para que les lleguen las notificaciones. De los nuevos videos. Y pues déjenme. Estos comentarios. Que tal les parece. Estas herramientas. En línea. Y bueno. Pues nos estamos viendo. En el próximo video. En el próximo video. En el próximo video.